¿Es una forma de que usted proponga una reforma, presidente? No, en nuestro gobierno no, porque sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial. Y no queremos dar motivos para que los adversarios, conservadores, corruptos, vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial. Ya está, me estoy imaginando la campaña propagandística, ¿no? El Poder Judicial no se toca. A lo mejor es una trampa, nada más que no vamos a caer en eso. Eso corresponde al Poder Judicial. Lo que es importante es que se purifique el Poder Judicial, por decisión de los ministros y que funcione el Consejo de la Judicatura. Lo que pasa es, díganme si hay un juez en la cárcel, que hay un magistrado en la cárcel. No, mucho menos un ministro. Es como el Castillo de la Pureza. Ellos deben de asumir su responsabilidad. Son un poder independiente. Tienen que tener la arrogancia de sentirse libres, pero no con desplantes y con demagogia. Desplantes de que pueden actuar de manera heterodoxa. O decir, somos independientes. ¿Independientes de quién? Puede ser que sean independientes del pueblo. Eso es muy probable. Independientes del pueblo, pero no del poder. Sobre todo del poder económico, de la oligarquía. ¡Gracias!